¿Aceptan que traigan un macho de otra comunidad aquí? No. Porque son bastante agresivos y sectoriales los machos, ¿no? No, no, no son agresivos. ¿No? No son agresivos, no. Cada corral... ...detece a una población determinada. O sea, si este corral es de los gavilanes, no puede haber un macho que sea de otra población. Tiene que ser de los gavilanes.